Misters, volvimos con los podcasts de Zona Misteriosa en plataformas de audio para que vayan y lo escuchen. Encuentran el primer link de la descripción con un nuevo episodio. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo conteo de cosas curiosas, interesantes, que hace mucho quería hacer cuando conté cosas sobre los parques de Disney. Y también dije, debería mostrarles algún momento de esto porque seguro algunos de ustedes no conocen que las personas que trabajan en Disney, específicamente en el lado de Pixar, que son como los estudios que hacen las películas ya en 3D, meten a muchas cosas y mensajitos secretos dentro de sus películas. Y hoy les voy a contar de eso y ustedes me dirán, ¡oh, oh my God, no sabía! Antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! En Toy Story 4, cuando Buzz se pierde, está buscando también a Woody y lo toma este hombre para la feria para regalarlo si alguien se lo gana, se puede ver las guitarras de Coco a un lado. Yo no las había notado ustedes, ¿sí? Díganme. En la consulta dental de Buscando a Nemo se puede ver en el techo el mismo móvil que está en la película de Monsters Inc. en el cuarto de Boo. También hablando de Buscando a Nemo, en la sala de espera de estas consultas odontológicas se puede ver al niño leyendo un cómic de El Señor Increíble. En el puesto de Alebrijes de Miguel en la película de Coco se puede ver dos particulares personajes, entre ellos está Nemo y Marlene. En la película Cars 2 se puede ver un guiño guiño a la película de Ratatouille, pues también ponen a Gusteau en París, no sé si lo vieron, pero pues en forma de carrito. Uno de los autos que compite en las carreras del Rayo McQueen tiene el logotipo de Apple encima de él. No sé si lo habían visto, yo nunca lo había notado. Esto en honor a Steve Jobs, pues fue uno de los principales inversores en Pixar cuando este se separó de Lucasfilms. La furgoneta de Pizza Planeta es uno de los más comunes easter eggs dentro de las películas de Disney, ya se ha visto en diferentes lugares, entre esos en Monsters University e incluso un poco destruida en la película de Bichos. El juguete de T-Rex de Toy Story aparece escondido atrás de unos objetivos de bolos en la película de Wall-E. Este creo que es evidente y ya todos lo hemos visto, pero Nemo hizo su pequeño cameo en la película de Monsters Inc. cuando Boo le muestra sus juguetes. También se puede ver claramente a Jessie, la vaquerita, y la pelota de Pixar. En la película de Bichos, una aventura en miniatura se puede ver, cuando él llega a la ciudad en búsqueda de ayuda, un cartel de la película del Rey León. Se puede ver también a Buzz Lightyear entre los juguetes que tiene el odontólogo de Buscando a Nemo. El Doc Hudson, desde la película Cars, hace también su cameo en la película de Los Increíbles. A Sully de Monsters Inc. se le puede encontrar tallado en uno de los troncos de la película Brave o Valiente. Las ruedas del Rayo McQueen tienen la marca de Lightyear, que es como un guiño a Buzz Lightyear de Toy Story. El chico Sid de Toy Story 1, al que todos le tememos, aparece de nuevo en Toy Story 3, esta vez siendo la persona que recoge la basura. Se puede identificar claramente por su camiseta. ¿Por qué el soldado está atado al aparato explosivo? Por eso, por Sid. Es muy peludo. No, 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 ese es Scott, tonto. Ese es Sid. En Toy Story 3 se puede ver en un momento una postal escrita por Carl y Ellie Fredrickson de Up. En Cars 2 se puede ver una referencia a Valiente, pues hicieron el mismo retrato que aparece en la película de Valiente en Cars, pero con carritos. En Hércules, cuando lo retratan en una vasija como un héroe, se puede ver claramente que la capa que tiene puesta encima es la piel de Scar del Rey León. ¡Qué horror! La marca que apoya al Rayo McQueen, que es Dynoco, aparece también en la gasolinera de Toy Story. En Toy Story 2, cuando los juguetes están viendo la televisión para ver si encuentran al secuestrador de sus juguetes en algún lado, se pueden ver varios cortos de Pixar, entre ellos Red's Dream, Luxo, Junior, Tintón y Nick Knack. La sombra del perro Doug de Up se puede ver en la película de Ratatouille. El trailercito, carrito, que aparece en Monster Sing, donde le pegan al peje lagarto, no sé si se acuerdan, aparece completamente devastada y destruida en la película Bichos. El número 95 aparece en varias películas de Pixar, porque este fue el año en el que lanzaron su primera película, Toy Story. La marca de comida china que utiliza en algunos personajes de películas aparece en varias, entre ellos Intensamente, Los Increíbles y Ratatouille. Los libros que aparecen en la estantería de El Cuarto de Andes tienen los nombres de algunos cortos de Pixar también, entre ellos Las Aventuras de André y Wally, Red's Dream, Luxo, Junior, Tintoy y Nick Knack. En la película Enredados en la pelea del bar aparece arriba en una varita escondido Pinocho. En Tarzán aparece toda la vajilla completa de La Bella y la Bestia. Riley de Intensamente aparece en un cameo de Buscando a Dory. Flick de Bichos aparece en la juguetería de Toy Story 2. Lo están mintiendo, ahí se encuentra. En la película Up, cuando Carl echa a su casa a volar por los aires, se puede ver en el cuarto de la niña que está jugando muy claramente a Lotso de Toy Story 3. La alfombra de Toy Story 1 en la casa de Sid es como un guiño a la alfombra de la película de El Resplandor. Mike Wazowski hace una aparición en Buscando a Nemo. Yo no sabía, pero aparece al final en los créditos. Toca quedarse a ver y aparece él nadando con una careta. No sabía. El Rayo McQueen también aparece en Toy Story 3 siendo parte de los juguetes de los niños de la guardería. Pero bueno, hasta aquí nuestro conteo de cameos slash easter eggs, huevitos de Pascua, bueno, como le quieran decir, de Pixar, de Disney y también en muchas de sus películas. En verdad a mí me encantan estas ideas que metan cosas de otras películas en películas. Me parece increíble, en verdad. No sé por qué me gusta tanto. Pero espero se hayan dado cuenta de estas cosas. Si saben de otros, denle en los comentarios. Pero por ahora no olviden dejarme de gustar los deditos arriba. Comentenme cuáles habían, cuáles no, qué otros conocen. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye.